En el FOPRI tenemos la presencia de todos los funcionarios de la Dirección General de Gobierno para que se puedan informar en qué circunstancias se deben solicitar las garantías personales, cómo es que la Dirección General de Gobierno otorga las autorizaciones para las promociones comerciales, cómo es que nosotros otorgamos las garantías para los eventos deportivos y para los eventos no deportivos. Todas esas actividades que se desarrollan desde la Dirección de Gobierno hoy están al alcance de cada uno de ustedes para que estén totalmente informados y puedan realizar como administrados los pedidos que deseen hacer desde nuestra Dirección General de Gobierno Interior. Muchísimas gracias y vamos a continuar con el programa. La fuerte de las palmas fueron las palabras de nuestra Directora General de Gobierno Interior, la Dra. Nena Escalante de León, quien se va a personar a cada módulo a acercarse a saludar y agradecer con la comitiva.